Dirigentes del Partido Liberal en Tolima, Arauca, Nariño, Cauca, Putumayo, Huila y otros departamentos salieron a la plaza pública hoy para anunciar su desacato a la adhesión del teórico presidente del partido a la campaña de Federico Gutiérrez al lado de los dirigentes de la campaña Petro Presidente. Hay una gran identidad, yo estoy totalmente convencido de que vamos a poder trabajar juntos sin ningún problema. El expresidente César Gaviria anunció de esta manera a Federico Gutiérrez como su candidato presidencial, sin embargo en su partido no todos recibieron bien la decisión del director. No es nuestra obligación el senador electo y actual representante a la Cámara por el Liberalismo Alejandro Carlos Chacón se apartó de la decisión de César Gaviria. El Partido Liberal no es una monarquía, es una democracia política, especialmente por su condición ideológica. Eso no lo vamos a cambiar, por lo tanto no tenemos candidato presidencial. En el Tolima, miembros del directorio liberal anunciaron en la plaza pública su rechazo a la decisión del expresidente. Gustavo Petro, no se preocupe por esa decisión errática de quien se quiere perpetuar en la dirección del partido, que los auténticos liberales, que los que queremos el cambio que usted representa, lo vamos a acompañar. Miembros del directorio liberal de Cundinamarca también anunciaron que la candidatura del pacto histórico es la suya. Petro seguramente pactará la pauta de la mayor votación en este país. En Arauca, el diputado liberal Hernando Pozo se pronunció en el mismo sentido. Las bases liberales conformadas en el departamento de Arauca, en su gran mayoría, están con el pacto histórico. Mientras tanto, en el departamento del Huila, el vedor liberal Gerardo Castro, en asamblea del partido, aseguró que avala el apoyo de la colectividad a Gustavo Petro. Como veedor departamental del partido, quiero darle la bendición a esta reunión y decirles que es legítima y que vamos a seguir adelante con Gustavo Petro. Desde hace dos meses, los dirigentes liberales de Nariño, Cauca y Putumayo habían anunciado su respaldo a la candidatura del pacto histórico. Y esta semana lo hicieron los dirigentes sindicales afiliados al partido liberal.